Imagina que hay un tipo de animal llamado rinoceronte de Sumatra, que es un poco raro porque es muy pequeño en comparación con otros rinocerontes. En el pasado solía vivir en muchos lugares como en las montañas del Himalaya y en partes de Asia, pero ahora solo se encuentra en lugares remotos de Sumatra y Borneo. Solo quedan 80 rinocerontes de Sumatra en el mundo. Recientemente, en Indonesia, nació un bebé rinoceronte de Sumatra en un lugar llamado el Santuario del Rinoceronte de Sumatra. Esto es genial porque esta especie de rinoceronte está en peligro de desaparecer por completo. De hecho, solo quedan alrededor de 80 de ellos en todo el mundo. Así que este nacimiento es una esperanza para salvar a estos rinocerontes de la extinción. El rinoceronte de Sumatra es diferente de otros rinocerontes porque tiene dos cuernos en lugar de uno. Además, tiene algunas características únicas, como dientes incisivos en adultos y un pelaje de color marrón rojizo en su cuerpo. A pesar de que se están haciendo esfuerzos para proteger esta increíble especie animal, todavía hay personas que los cazan ilegalmente para obtener sus cuernos. Algunas personas creen erróneamente que los cuernos de rinoceronte pueden usarse como medicina, lo que ha llevado a una demanda muy alta en países como China, Taiwán y Corea del Sur, los cuales deberían dejar de depredar, entre otras cosas, al rinoceronte de Sumatra. Esto es muy malo para los mismos y pone en peligro de extinción al rinoceronte de Sumatra único en el mundo. En resumen, el nacimiento de un rinoceronte de Sumatra en Indonesia es una noticia emocionante porque esta especie está en grave peligro de extinción. Quedan muy pocos de ellos en el mundo y es importante protegerlos para que no desaparezcan por completo y las futuras generaciones puedan llegar a conocer estos rinocerontes. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Déjanos tu comentario. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.